El rey Carlos III del Reino Unido transfirió este lunes de manera oficial a su primogénito, el príncipe Guillermo, el cargo de coronel en jefe del Cuerpo Aéreo del Ejército, en un acto realizado en la base de Middle Wallop, en el condado inglés de Hampshire. El monarca, de 75 años y actualmente en tratamiento oncológico, desempeñó este cargo durante tres décadas como príncipe de Gales, y tras su ascenso al trono el 8 de septiembre del 2022, ahora lo cede a su heredero. De esta forma, Guillermo se embarcará en su primer compromiso con el Cuerpo Aéreo esta misma tarde, con una sesión informativa acerca de lo que implica el trabajo. Durante el acto protocolario, el rey expresó su tristeza de dejar el cargo que desempeñó durante 32 años y presentó una placa conmemorativa del modelo de helicóptero Apache AAHMK.1, la primera de este tipo que se instala en un museo británico. La decisión del monarca de traspasar este rol a Guillermo, en lugar de a su hijo menor Enrique, se ha percibido en la prensa inglesa como un golpe al duque de Sussex, quien vive en Estados Unidos con su esposa Meghan y sus dos hijos después de apartarse de la monarquía británica en 2020.